¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, me encuentro ahorita en pasaje, en una clínica, porque Melina ayer sufrió un accidente. Tal y como lo mencionamos la tarde de ayer, la prometida de rayo, Melina Pico, sufrió un accidente, el cual la llevó a ser ingresada a una casa de salud, pues luego de varios exámenes médicos, fue intervenida la misma noche de ayer. Manejando la moto, ella iba con el hijo, con el niño, y bueno, por ser que el bebé no sufra fractura alguna o lesión alguna, ella supo agarrar al niño y se fracturó la tibia. Tuvo una lesión bien grave, está ahí, acaba de salir de una cirugía. La cirugía duró dos horas prácticamente. Como el accidente ocurrió acá en pasaje, ella debe guardar reposo lógicamente acá, está con su familia. No la puedo todavía movilizar a Guayaquil, no la puedo llevar a Guayaquil porque, lógico, la pierna la tiene muy delicada, entonces tengo que esperar cierto tiempo para llevarla a Guayaquil. Le pusieron una placa con cinco clavos, este, ya ahorita está fuera de peligro. Lógico, debe tener muchos cuidados médicos por la fractura que tuvo, pero ya acabó recién de salir de esto. Entonces, así estamos. Lógico, debe tener muchos cuidados médicos.